¡Hongo! ¡Quiero ser grande! ¡Quiero ser grande! ¡Eso! ¡Oh! 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 ¡Tortuga mala! ¡Tortuga mala! ¡Mamá! ¡Plumita! ¡Yupi! ¡Otro muerto! ¡Acabaré contigo! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más, más! ¡Listo! ¡Oh no! ¡Ya tengo billas! ¡Monela! ¡Monela! ¡ êtes muerto! ¡Volar! ¡No, no, todavía no! Debaja volar, volar! ¡Mas! ¡Más! ¡Más arriba! ¡Eso! ¡Soy un angelito volador! ¡Monedas, monedas! ¡Más! 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 ¡Rápidos, hasta igual al tiempo, hasta igual al tiempo, hasta igual al tiempo Entra, 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 eso, vamos Mario, tú puedes, tortura mala, morir, morir, eso, brinda, esas monedas, muchas monedas, quiero ser rico, 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 eso, al castillo, eso, otro, vamos Mario, vuela, vuela, eso, plumita, 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 vamos a matar a todos los que podamos, monedas, vamos, brinda, brinda, este truquito no se lo sabían, ¿verdad? Monedas, ahora sí, eso, cada vez soy más rico, más, 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 que no me vaya a comer, eso, vamos, monedas, monedas, quiero más, 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 rico, 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 plumas, eso, 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 soy buenísima en este juego, estrella, no te vayas, no te vayas, rápido, rápido, agarra todo, soy invencible, soy invencible, avanzar, 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 ¡Ping!